El pueblo se va a adaptar a los nuevos tiempos Aquí en el Caribe los pueblos se van adaptando a los nuevos tiempos y ya lo tienen todo solucionado. Saludos, buenas tardes. ¿Usted sabe cómo se llama este pueblo? Pedro Sánchez. ¿Y por qué se llama así? Bueno, no sé decirle. Había un señor que se llamaba así. Ah, bueno. De los más viejos, ajá. ¿No conocen a nadie que se llame...? Pedro Sánchez. No, no. No hay nadie. Nadie importante. De los primeros habitantes de aquí. Pero ahora mismo ya no hay nadie importante que se llame Pedro Sánchez. No, no, no. Para nada. Pedro Sánchez, el pueblo es lo único que es importante ahora. Exactamente, el pueblo es lo importante ahí. El pueblo es importante. Así mismo es. Así es. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Están jugando dominos. Bien. Y dígame, ¿cómo se llama este pueblo, por favor? Pedro Sánchez. ¿Y por qué se llama Pedro Sánchez? ¿Por qué es Sánchez, Pedro? ¿Y ustedes? ¿Pero hay alguna personalidad importante que se llame Pedro Sánchez? Está muerto. Está muerto. Y ahora mismo ya no hay nadie importante que se llame Pedro Sánchez. Hoy el pueblo. El pueblo es lo importante que se llama Pedro Sánchez. El pueblo es lo importante. Así mismo es. Ok, muchas gracias. Gracias, Sánchez. Bueno, porque así le pusieron y así se ha quedado. Y es un hombre ya común. ¿Los bomberos de Pedro Sánchez? Sí, señor. ¿Y están esperando por si hay alguna emergencia? Oh, pero sí, hay que estar al día. Y usted en la cachucha lleva escrito ahí Pedro Sánchez, ¿no? Sí, también. Ah, bueno, estamos a la orden. Gracias. ¿Ustedes saben que el presidente de España se llama así? Pues, ¿cómo se llama? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se llama. Sí. Oh, pues está bien. Pues mira, un honor para nosotros. Saludos, señor. Buenas tardes. ¿Usted sabe cómo se llama este pueblo? Oh, pero claro, yo vivo en él. ¿Y cómo se llama? Distrito Municipal de Pedro Sánchez. ¿Y por qué se llama así Pedro Sánchez? Porque aquí había un hombre que se llamaba Pedro Sánchez. ¿Y ahora mismo ya no hay ninguna personalidad importante en el mundo que se llame Pedro Sánchez? No. Ok, pues muchas gracias. Gracias. Buenas siestas. Buenas. Sí, ahora el presidente de España se llama Pedro Sánchez. Ah, el presidente. No. Así es que se llama. Sí, sí. Bueno, pues este es Pedro Sánchez. Sí, sí. Tenemos dos callos. No. 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 ¡Gracias!